El cantarón para la barbara, cuento instante Seguimos, seguimos bailando, seguimos para todos para la quinta de vuelta, para que se quiten cantar también en el espectáculo musical, cuento instante Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! Para que se vengan a grabar los autos para Pablo Guillermo, para el Chielo Moen para José Juanito Guillermo, para Victoria y para la familia Rodríguez Este es el espectáculo del pecho de su interés ¡Uy! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Que suele la palma! ¡Que suele la palma! ¡Pah! 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 ¡Se ve que se ve que se ve que se ve! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Viva la marina! ¡Viva la marina! ¡Viva la marina! ¡Viva la marina!